El pasado fin de semana se realizó en Cajeme el primer foro de participación y consulta para el análisis de la iniciativa de ley de protección a periodistas en Sonora. El reportero Sergio Anaya, fundador y director del portal de noticias Info Cajeme, espera que sea una ley fortalecida y sobre todo lo más importante, que pueda responder a toda situación de riesgo que están viviendo los comunicadores. Reconocemos la necesidad que hay de ordenar esto primero legalmente, y de que esta ley después se ponga en práctica, que se aplique. El periodismo, como sabemos todos, es una actividad cada vez más amenazada, de distintas maneras, de muchas maneras, y por primera vez en México se está hablando ya de hacer una contención legal de todos esos abusos a los que son sometidos los periodistas cotidianamente. Me repito, no solo asesinatos, sino en el trabajo, en el trabajo diario ocurren estas cosas. El comunicador Sergio Anaya espera también que las personas encargadas de la aplicación de justicia se aboquen con la eficacia necesaria y que cumplan con la ley de protección a los periodistas. Esperemos que las personas que hagan la ley y los que se encarguen de aplicarla tengan la eficiencia necesaria para que se cumpla, porque yo creo que lo más importante y en torno a esto, como señalaba hace un momento, necesitamos no solo leyes, necesitamos funcionarios que sepan aplicar la justicia, que sepan administrar el sistema de justicia penal y que no nos respondan con la frase ya de que el 95, 96% de los asesinatos en México como en Sonora se quedan impunes. El problema es ese. Necesitamos que se obligue legalmente a los administradores de la justicia a dar resultados. Imágenes y edición de Edgardo Félix, informo para las noticias, Tomás Valenzuela.